El pueblo argentino necesita una alegría también. Para mí, por lo menos, también es el primer mundial sin Maradona, el primer mundial sin mi viejo. Y bueno, que haya llegado todo esto, la verdad que a mí me pone muy emocionado. Me llega hasta las lágrimas, la verdad lo digo. Y haber escuchado a Jorge, que aparte es una persona que a mí me apoya siempre, y hablamos diariamente, y que estemos compartiendo esto en el chiringuito, en la familia que a mí me adoptó, me brindó un lugar como argentino, y que Argentina esté en el partido el domingo realmente. Chicos, los quiero mucho y gracias por darme este lugar.